Bueno, ya nos ha quedado claro que los mercados están bastante sobrevalorados en comparación con la economía real, con el GDP, como nos contaba el indicador de Warren Buffett. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Es la inflación la causante de esta sobrevaloración de los mercados? ¿Pero cómo nos afecta? ¿Cómo nos afectaría a los pequeños inversores y al ciudadano medio? Veamos datos de inflación y cuáles son sus repercusiones. Vale, al mismo tiempo tenemos una inflación brutal, tenemos una inflación más alta que los últimos ocho años, esto es lo que dice este artículo de Bloomberg, estamos en una inflación que no se había visto pues hacía ocho años, ¿no? Y como podemos ver aquí la inflación de consumidores pues es altísima en Estados Unidos casi un 5%, esto es algo que está ocurriendo por muchos otros países, esta es una de las razones por las que hemos visto protestas en Cuba, porque la gente se muere de hambre, obviamente ya tenían escasez antes, ahora con la inflación y el precio tan alto que hay en los mercados internacionales en cuanto a alimentos, materiales, etc., pues están muriendo de hambre. Lo mismo ocurre en Sudáfrica donde hay protestas, revueltas y saqueos y matanzas y es por eso, porque la gente no tiene dinero para comprar alimentos. El ciudadano medio no entiende muchas veces lo que significa la inflación, pero esto es lo que viene, es lo que está ocurriendo y solo va a ir a más. Lo cual es bastante peligroso, porque una vez que los precios de los alimentos, de los materiales, de la gasolina suben, por lo general no bajan. La gasolina sí que es cierto que baja, pero los alimentos, los materiales, los servicios, cuando tú vas al médico y el médico te cobra tanto, el médico por lo general no baja los precios. Cuando tú vas al supermercado y te cobran tanto por el pan, por la leche, por los huevos, no suelen bajar, los precios se los suben. Sin embargo, los salarios no van a subir, lo cual significa que tú, como ciudadano medio, cada vez tienes menor poder adquisitivo. Con tu mismo salario que no sube, mientras el precio de los alimentos suben, cada vez puedes comprar menos cosas. Con lo cual, vas a ser más pobre que antes de la inflación, que el año pasado, que hace dos años, que hace cinco años. Y eso es lo que viene, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que va a más. Esto va a crear un gran gap o diferencia entre aquella gente clase media pobre y la gente rica. Porque obviamente la inflación hace que los activos suban. En este caso, el valor de las empresas, que es lo que está ocurriendo en el mercado financiero. Esto está originado también por la inflación y tal vez lleguemos a niveles de hiperinflación. Con lo cual, aquellas personas que tienen activos, que tienen empresas, que tienen acciones, su riqueza cada vez sube más. Oro, seguramente suba, bitcoin, criptomonedas, subirán, el valor de las casas, puede seguir subiendo, etc. Versus aquellos que lo único que tienen que tienen en el banco y que van a ver como su dinero cada vez vale menos y les permite comprar menos cosas. Porque, bueno, si vemos el dólar, pues el dólar ha hecho más que caer y sigue cayendo, ¿no? Desde 2020 ha ido cayendo, con lo cual con un dólar cada vez compra menos. Vale, así que debemos ser conscientes de esto.